El municipio de Jiguaní, en la oriental provincia de Granma, tiene ganado a golpe de coraje y amor un lugar de honor entre los más heroicos y acogedores de Cuba. Este lugar fue escenario de uno de los levantamientos que secundaron el estallido libertario en la de Bajagua y se convirtió en el primer pueblo libre de Cuba el 13 de octubre de 1868. La liberación de este poblado fue rememorado con una ceremonia en la que trascendió el compromiso de los jiguaniceros con la Revolución Cubana, esa que tuvo su génesis hace 150 años. Justo frente al conjunto monumentario Memorial de la Independencia, dedicado a recordar a los cientos de hijos de Jiguaní que lucharon contra el colonialismo español, tuvo lugar la ceremonia presidida por las máximas autoridades políticas y gubernamentales de Jiguaní y en la que se resaltó la continuidad histórica de las luchas por la independencia de la nación. Entre música y oratoria se rindió tributo a los protagonistas de aquella gesta y se reafirmó la fidelidad al proceso revolucionario que triunfó en 1959 gracias al sacrificio de muchos hijos, incluidos los del poblado de Jiguaní. En Granma, Darilia Díaz Borrero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Gracias por ver el video.